Lo hace Fernández Cedrez, la pone flotada contra el área, segundo palo falló Arce, pero está bollando y está, gol, gol GOOOOOOOL Verde penal, la orden de Rey Gilfer, llega Banega Riestra, la orden de Rey Gilfer va, Herreira, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Sánchez Pecho abre, viene Sanzotre, es buena para Riestra, centro, segundo palo en torrera, cabecilla, gol Gol Viene Calderar a centro Cruzó todo el área, está Silvetti Tapó Arce, Silvetti, gol Gol El lateral lo hace Monge Valario para Arce, Peinó Venega, gol Dico, lo Dico engancha Puebla, 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 define Puebla Gol El toque es con Villa Y Villa queda mano a mano, tiene el empate Villa Gol 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 Al para San Lorenzo Va Iker Va Iker, Muni Atento Gómez, se viene Caniete Va Caniete Gol Gol Que Uti Mientras tanto Frizzowski va picando adentro del área Se viene Seruti El pase por el barco Gol Gol Sigue el peligro en el área de Bologna Arriba Casiba Al centro y está Gol Williams Williams Alarcón Subirá Tobio Ganó Tobio Gol Gol Centro de Fernández Gol 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 Busca al centro, mete al centro, pasó la pelota Gol Gol De Magnero Gol Domina Maravilla Abrió para Juanfer Tiene el remate Sosa Le pega en Arca Gol 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 Salle Ataca Salle Mete el centro para Avalol Gol Que hará Maroni La abrió toda para Santi González Santi González al medio Lo tiene el gol Gonzalo Gol Gol Ir el 10 Va Malcorra Para el rebote Jonathan Gómez Va Malcorra Vino el centro para Sande Se viene central, va por el tercero el cambio para Duarte Está habilitado Gol unfortunately Gol 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 Gol